El cambio climático constituye una de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad global y en particular la de las Islas Canarias. Conservar nuestro patrimonio natural frente al avance del cambio climático se ha convertido en uno de los retos más importantes de nuestra sociedad. Para ello es fundamental el trabajo de los científicos que, con sus investigaciones, tratan de predecir qué impacto puede tener el cambio climático sobre la biodiversidad para tomar medidas preventivas y proteger nuestro medio natural. El Grupo de Ecología y Evolución en Islas del IPNAS-ESIC estudia el impacto del cambio climático en Canarias a través de los invertebrados, especialmente los artrópodos. Muchas especies de artrópodos del planeta están aún descubrir y describir formalmente. Un enfoque importante de nuestras investigaciones está en cuantificar y entender cómo se genera y cómo se distribuye la diversidad de insectos que habitan las islas y así poder estimar su vulnerabilidad y ayudar a guiar la gestión del patrimonio natural de las islas. Uno de los hábitats insulares donde más esfuerzos de investigación ha centrado este grupo es en la laurisilva, que alberga a gran parte de los invertebrados andémicos canarios. Recogen muestras de insectos de la laurisilva y las analizan en laboratorio con herramientas moleculares para caracterizar su genoma. Una parte importante de los insectos que habitan este hábitat tienen importantes limitaciones de movimiento entre islas, pero no solamente entre islas, pero dentro de una isla. Nuestros estudios han mostrado que poblaciones separadas por unos pocos kilómetros dentro de la laurisilva pueden ser fuertemente aislados. Los datos genómicos obtenidos en el laboratorio permiten a los investigadores conocer cómo afectaron a los invertebrados de la laurisilva anteriores cambios climáticos. Con esta información pueden predecir cómo el actual calentamiento global puede afectar al mar de nubes, la laurisilva y su biodiversidad. En un estudio reciente en el que hemos utilizado datos genómicos de un escarabajo especializado en la laurisilva, hemos descubierto que sus poblaciones a lo largo de la historia evolutiva han estado sometidas a recurrentes periodos de aislamiento en crastería y posterior contacto en zonas bajas. Esta dinámica se debe a las oscilaciones en altitud del mar de nubes durante los periodos glaciares e interglaciares del coternario. Y lo más interesante es que no sigue el modelo estándar propuesto, sino un modelo alternativo en el que se espera que la laurisilva baje en altitud con el aumento de temperatura. Este modelo alternativo supone un factor clave para entender y predecir cómo el cambio climático podría afectar a la laurisilva canaria y a su biodiversidad. Los investigadores del Grupo de Ecología y Evolución en Islas de Lipna-Sacic también estudian la biodiversidad de los suelos en Canarias. En el suelo viven miles de insectos de pequeño tamaño. Su análisis permite conocer la productividad y vulnerabilidad de los suelos. El reducido tamaño de la fauna invertebrada que habita los suelos ha hecho muy difícil su estudio con herramientas tradicionales, morfológicas y moleculares. Y por ello existen importantes carencias de conocimiento relativas a esta fauna. Nosotros lo que hacemos es aplicar secuenciación de alto rendimiento para caracterizar estas comunidades de fauna artrópoda. Esta secuenciación, por ejemplo, es la que se aplica desde hace años para caracterizar los genomas humanos o ahora recientemente para intentar entender el origen del famoso coronavirus. Y nosotros la aplicamos para obtener perfiles moleculares que nos permiten saber o conocer, entender las comunidades de los suelos de las islas. Para cada uno de estos suelos, que suelen contener por metro cuadrado de cientos a miles de especímenes de artrópodos, con estas herramientas de secuenciación de alto rendimiento obtenemos varios gigas de datos de secuencias de ADN que procesamos con un procesamiento bioinformático y así nos permite obtener unos perfiles moleculares de esas comunidades. Con estos datos podemos saber, por ejemplo, la riqueza y composición de esos suelos particulares y acumulando distintos suelos, distintas muestras de suelo podemos ver cómo esas comunidades cambian en el espacio y en el tiempo. Con estos datos pueden identificar aquellos lugares de las islas con mayores valores de biodiversidad y también detectar los suelos más vulnerables y con mayor grado de amenaza porque albergan más especies invasoras. Además de suelos naturales, dentro del grupo también están trabajando para caracterizar el estado de las comunidades de suelos sujetos a distintos planes de restauración de hábitat que desarrollan las administraciones públicas. El CSIC estamos colaborando con el Cabildo de Tenerife y la Fundación Caja Canarias para estudiar la biodiversidad de los suelos en zonas donde la vegetación potencial es la laurisilva pero que actualmente está muy degradada o ha desaparecido totalmente debido a las actividades humanas. Colectamos la parte superficial del suelo principalmente la hojarasca y el humus y se criba con un tamiz. Luego además cogemos una muestra de suelo profundo hasta 30 centímetros de profundidad normalmente y todas esas muestras de suelo se procesan en el laboratorio con una técnica que se llama extracción con aparatos de Berlés para obtener ya una muestra que incluye solo los artrópodos del suelo. A partir de ahí empieza el trabajo en el laboratorio molecular ya que todos esos artrópodos lo que hacemos es extraer el ADN y obtener secuencias de ADN de ellos. Nuestro objetivo principal es conocer la biodiversidad de la fauna del suelo de estas zonas degradadas y utilizar esta información para poder desarrollar planes de restauración y de gestión más integrales y más eficaces a largo plazo. El Grupo de Ecología y Evolución en Islas del IPNASESIC trabaja para implementar una red internacional de observatorios genómicos que jugarían un papel clave en el seguimiento de la biodiversidad y su potencial declive asociado al cambio climático. Tenerife podría constituirse como uno de los primeros nodos de esta red de observatorios genómicos.